... Muy pronto, Francesco Forgioni, más conocido como Padre Pío, será elevado a los altares. Un hombre que nació en Petral, China, cuando el siglo XIX se acercaba a su fin y que fallecía el 23 de septiembre de 1968, en el convento capuchino de San Giovanni Rotondo. Más de 100.000 personas pasaron ante sus restos mortales para rendirle el último adiós. Durante aquellos días, si extrañamente su cuerpo no manifestó signo alguno de descomposición, era el último prodigio de un hombre que pasará la historia por sus milagros. Su particular aventura comenzó en 1918, ya entonces se había decantado por su vocación religiosa. Vivía donde siempre vivió, en el convento de San Giovanni Rotondo. Se encontraba rezando y sintió un pinchazo en sus manos. Poco después, comprobó el porqué de aquellos pinchazos. De sus manos brotaba sangre, algo que también acabaría ocurriendo en sus pies y en su costado. No había sufrido ningún incidente, ni tenía ninguna herida que provocara la aparición repentina de aquellos brotes sanguinolientos. En realidad, sus marcas parecían emular a las que, según la tradición, sufrió Jesús en su castigo en la cruz. Fuera o no, el poder de su mente, o de su fe, no hubo forma de explicarlo. Al padre Pío aquello no le agradaba, en absoluto. Se hizo con unos mitones y unas vendas para disimular su presencia, algo que no pudo hacer durante mucho tiempo. Las heridas jamás se deferrarían. Poco a poco, su fama traspasó fronteras, y fieles de medio mundo viajaban hasta el convento para conocerle y asistir a sus misas, que se convirtieron en multitudinarias. Tras finalizar sus oficios, confesaba personalmente a cuantos querían. En ello invertía casi todo el día. Señalan innumerables testigos que, aunque no conocía idiomas que no fueran el latín o el italiano, era capaz de confesar a cada fiel en su lengua de origen, un fenómeno conocido como xenoglosia. Y al hacerlo, dicen, era capaz de adivinar el pasado, el presente y hasta el futuro de sus seguidores. Así, poco a poco, el mito sobre este personaje traspasó fronteras. Fue durante el papado de Juan XXIII cuando la iglesia decidió hacerse cargo del enigma. Pese a ello, el monje capuchino sufrió ataques en el propio seno de su convento. A la polémica pusieron fin los exámenes médicos que se efectuaron de sus estigmas. Dice así uno de los párrafos del informe técnico firmado por dos prestigiosos médicos italianos. Los estigmas de las manos están cubiertos con una membrana rosácea. Parecen atravesar los miembros de lado a lado. La herida del costado es una incisión neta paralela a las costillas de unos 7 u 8 centímetros. Pierde, diariamente, un vaso de sangre. Los informes oficiales acabaron por desestimar cualquier explicación lógica para los estigmas. Para la curia eran milagrosos. Para los parapsicólogos, en cambio, se trataba de una somatización fruto de su poderosa fe. Pero, ciertamente, no se podía explicar por qué mecanismos aparecieron esas heridas. El padre Pío, que también se ganó fama de profeta, anunció a comienzos de la década de los 60. Moriré cuando termine en la cripta, donde quiero ser enterrado. Su misa matinal del 23 de septiembre de 1968 dicen que fue espectacular. Como siempre, extrajo sus mitones y mostró los estigmas a sus fieles. Pero ese día, entre 50 años, las heridas se cerraron. Aquella misma tarde le invitaron a ver su cripta. La habían concluido. Por la noche se retiró a su celda. Y como él mismo anunció, falleció. 30 años después de su muerte y tras certificar el Vaticano que intercedió a una curación milagrosa, fue beatificado. Ahora, 4 años después de aquello, un nuevo milagro atribuido a él elevará los altares con la condición de santo. Milagrosos o no, sus estigmas y los prodigios que protagonizó, convierten al padre Pío de Pietralcina en uno de los personajes más insólitos del siglo XX.